¿Qué es la Michi? 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 ¿Qué te puedo decir? O sea, me imagino que a ella le molesta a todos. ¿Qué es la Michi? ¿Qué es la Michi? ¿Qué es la Michi? Tienes que ver quién es la Chilindrina, te dejo de tarea. Aunque es muy parecida a la persona a la que me nombraste. No, no, Paz, amor, sabes que yo no tengo problema porque está hablando... Yo hablo como te digo, gente que me representa profesionalmente, gente que realmente estoy haciendo cosas buenas ahora. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!